¿En algún momento llegó a hablar por teléfono o nunca tuvo contacto? Nunca tuve contacto. Nunca tuvo contacto, perfecto. Yo quería aclarar esto. ¿Cuál recomendarías que se vaya del país? Lo que pasa es que es una situación especial, porque en realidad él no se va del país para profugarse. Él se va del país por una cuestión de condena social, pero el trámite está en Nicaragua. O sea, sería inocuo que se vaya del país. Pero si es que se presenta en Nicaragua, le diría. Sí, siempre que una persona es imputable, lo que tiene que hacer es presentarse porque se va a correr riesgo de su libertad. Ah, ¿nos pueden venir a buscar y...? Lógico. El tema es que no hay tratado de extradición con Nicaragua. Ahí voy, depende de ahí los tratados de extradición. No hay. Hay que ver con Brasil, ¿qué pasa? Con Brasil no sé, con Nicaragua no hay. Acá con Argentina no hay. O sea, si él estuviese viviendo acá... Si él estuviese viviendo acá, el proceso en Nicaragua es muy similar al proceso que tenemos en la provincia de Buenos Aires. Se inicia lo que se llama una investigación penal preparatoria. Y llega un momento que en la provincia de Buenos Aires se requiere la elevación a juicio. Allá llaman si hay caso, más parecido al proceso de Estados Unidos. ¿El ideal no sería prohibirle la salida del país? Ahí te contesto. Y antes que nada te quiero pedir disculpas porque sí me dirigí mal a vos y la verdad que te pido disculpas. No, no pasa nada. Gracias. ¿Qué pasa si se queda acá en Buenos Aires? ¿Qué pasa si se queda acá en Buenos Aires? Si no se presenta y no se defiende, lo que puede terminar por ser es que se reúna la cantidad de pruebas suficiente para dar fundamento a una acusación y que ahí sí, atento a la incomparecencia del imputado, ordenen la detención. Siendo que no se va a encontrar en el territorio nicaragüense, lo que se va a hacer es librar a una circular roja Interpol y de ahí se va a librar a una orden de extradición argentina. Que no haya tratado de extradición no quiere decir que no vaya, no pueda ser extradicado. Exactamente, hay una ley. No, ojo, a ver, cuando no hay tratado de extradición el Estado argentino puede negarse a dárselo. Claro, pero lo tiene que explicarlo después. La extradición es un tema político. A ver, Pablo, ¿puedo terminar? Si el gobierno quiere extradistas y el gobierno quiere no extradistas. Les pido por favor que me dejen terminar. Lo único que pido, después yo contigo la pregunta que sea. El gobierno puede decir no lo extradito porque no quiero y eventualmente después no tendrá reciprocidad. Lo que el gobierno hace cuando no hay tratado de extradición es decir, si se lo entrega, lo que solicita en el acuerdo, porque es un acuerdo de extradición, lo que solicita es reciprocidad para casos similares. Y en el caso que el país lo pida a otro preso que lo manden. Ahora, yo tengo una duda con el doctor Anito, porque él dijo que esto era una casa de brujas, ¿no? Toda la denuncia de la víctima Telma Fardín. ¿Por qué dijo eso, doctor? Que a mí me cayó mal, a mucha gente le cayó mal. Ahora sí voy a tener que hacer un pequeño introito. Bueno, una pequeña introducción, antes de empezar a hablar. Y ahora te contesto. Lo primero que quiero decir es que me parece que estuvo mal lo que pasó el otro día. Yo te dije a vos, Mariano, que yo soy en privado como soy en público, y lo digo y lo sostengo. No me gustó nada la censura que sufrí. Yo se lo siento que fue así, independientemente de lo que lo haya sido o no. Es un primer término. Si no sentiste eso, yo te pido disculpas. Lo que pasa es que a mí no me gusta que se... Si hubiera sido al revés y se estaba en el móvil también, yo también lo iba a sacar. No me gusta que se peleen al aire en el programa Sea Viva Voz. No me gusta. Ni en este, ni en ninguno de los que tuve. Ya no hay más nada que hablar. Disculpa, aceptada. Muchas gracias, Mariano, por el gesto. Por favor. En segundo término. Lo que yo les pido es que me hagan una pregunta. Me dejen dar la explicación completa. Y después yo respondo las preguntas que quieran, de quien quieran. Pero déjenme cerrar una idea, porque son temas complicados que encierran una cadena de razonamientos para llegar a donde estamos. Lo que decís... ¿Te puedo tutear? Sí, claro. Pablo. Lo que vos decís, Pablo, resulta un poco chocante. Pero cuando yo digo esto, ¿por qué digo esto? Hay un libro que se escribió en el año 1849 que se llama Malus Malificaron. Lo escribió Jacob Sprenger, que era un inquisidor de la iglesia católica alemana. En ese libro él explica... Burlando los historiatorios también del libro ese. Puede ser. Y hay una explicación mucho más sencilla en la cuestión criminal de Zaffaroni. En el capítulo 2 hay una explicación más sencilla del Malus Malificaron. En ese libro Sprenger explica cómo va a ser la doctrina de la iglesia católica en la cacería de brujas. Y puntualmente en la tercera parte explica cómo ponerla en práctica. Una de las cosas... A ver, ahora tenemos que pasar a otro punto que es el poder punitivo del Estado. Que es el poder que tiene el Estado para castigar y encerrar gente. En general el poder punitivo funciona y nos da la excusa de que lo hace para combatir una emergencia. O sea, para combatir algo que nos está matando a todos. Sí, bien. La realidad... La realidad es que el poder punitivo nunca sirvió para erradicar esa emergencia. Siempre dejó el tendal. Y te pongo el último ejemplo... Y siga, siga, siga. El último ejemplo es la guerra contra la droga en México. Lo que hizo el gobierno de Peña Nieto. Dejó el tendal y la droga sigue en México. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué lo hacen? Porque quieren tomar el control del poder punitivo del Estado para verticalizar la sociedad. Es decir, que haya jerarquías. Y el que tiene el control del poder punitivo, poder manipular las instituciones sociales por fuera. ¿Usted es un abolicionista? No, yo soy un garantista. Pero no tiene que ver con el abolicionismo o garantismo. Ahora, acá cierra la explicación. A mí lo que me llama la atención, y lo que le llamó la atención también a muchos compañeros de ustedes incluso, es que cuando arranca esta... Por ahí sigo puesta en escena, se ofende a alguien. Pero si ofenden, les pido culpas, es lo que yo pienso. Esta puesta en escena en la cual Telma se la denuncia. Las chicas estas cantan el himno al aborto. Y una, y una, y una de las actrices, que no recuerdo quién es, dice que este colectivo, que nació al calor de la lucha por el aborto legal, está acompañando a Telma en este difícil momento, una cosa del estilo. Sí, ¿cuál sería el inconveniente? Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eso está perfecto. Bien, está perfecto. ¿El inconveniente cuál es? Acá lo que se trata de instalar culturalmente, es que a la denunciante, porque hasta tanto y en cuanto no hay una sentencia firme, es una denunciante, no es una víctima, yo entiendo que esto le puede pesar a mucha gente, pero tenemos reglas en la sociedad, tal cual las tenemos en un partido. Pero es muy duro lo que está diciendo. No, no es duro, es real. La verdad no puedo ofender. Eso es para la justicia, no para nosotros. No, pero Pablo, Pablo... Ahí no te confunde. No, no confundo nada. Ahora te contesto, ahora te contesto, pero primero quiero terminar la idea. Lo que se busca instalar culturalmente, es que a la palabra de la denunciante no se la puede cuestionar, porque es revictimizarla. ¿Qué lograríamos si a la palabra de la denunciante no se la puede cuestionar, porque es revictimizarla? Lograríamos aborto legal. ¿Por qué? Artículo 86, inciso 2 del Código Penal. No es punible la mujer que se practica un aborto y el médico que se lo practica, cuando el embarazo fue producto de una violación. Entonces, para tener aborto legal, sería tan simple como ir al hospital y decir, me violaron. Perdón, ¿puedo cerrarlo? ¿Puedo cerrarlo? Por favor, Débora. Cierro. Es tan simple como que la mujer vaya al hospital y diga, me violaron. ¿Quién? No me revictimices. ¿Dónde? Me estás revictimizando. ¿Cuándo? Y listo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Me está linkeando que todo es... Todo es parte de lo mismo. ¿Y por qué tiene este interés? Bueno, hay una organización que se llama International Planned Parenthood Foundation, que según su reporte financiero, destinó, tengo la cifra acá, pero destinó 5 millones de dólares a los movimientos abortistas de Latinoamérica. Y la organización está... No, pero estamos mezclando las cosas. No estamos mezclando las cosas. Estamos hablando de todo es parte de todo. El poder punitivo no existe para combatir una emergencia. Doctor, discúlpeme. El poder punitivo... Usted no está hablando como un hombre de derechos. Pero no me agreda personalmente. Débora, vos me estás... No, no, pero es que me está... Primero que no termine yo. Y segundo... Son las 11 y 10 del programa. Está bien, bueno, si no les gusta me voy, pero... No, 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 pero... Pero Mariano, pero estoy recibiendo un agravio personal. ¿Qué agravio? No estoy hablando como hombre de derechos. Te estoy explicando en función de lo que dice la ley. Ustedes no respetan el derecho que me dice eso para la justicia. No, no, no. La ley dice... Perdón, ustedes no. Pablo, tú me decís eso para la justicia. Yo tengo una posición tomada y el aborto no punible existe en caso de violación. Pero lo voy a correr porque no quiero discutir eso. Usted está diciendo que a una víctima no se le cree. Que no es víctima hasta que no haya una condena firme. Eso va en contra de todas las políticas de género que se hacen acá y en el mundo. Desde Naciones Unidas, pasando por cualquiera de los países desarrollados que tienen políticas de género. La verdad que es una vergüenza. Usted acaba de decir que a la víctima no se le cree. Que no es víctima. Ni siquiera la pone en calidad de víctima. Usted dice es denunciante. No es víctima una mujer que denuncia menor de edad. Menor de edad haber sido violada por un adulto mayor hasta tanto hubiera una condena firme. Es una barbaridad. No, pero... Es una barbaridad. Como varón dentro de esta sociedad, más allá de que usted ejerce el derecho. Como varón dentro de esta sociedad. No sé si usted es padre, si tiene madre, si tiene hermana, si tiene amigas, si tiene mujer, novia. Es una barbaridad que como varón usted no entienda que una menor que denuncia hubiera sido violada por un adulto mayor no es víctima. Ni siquiera la pone en condición de víctima hasta tanto yo la condena firme de la justicia. Entonces estaría la sociedad llena de impunidad. Débora, ¿te puedo contestar ahora? Sí, claro. Muchas gracias. En primer término, evitemos los calificativos. Porque yo no te llamo a vos linchadora porque decís que una persona que no tiene condena, que no tiene... Sí, que es una vergüenza. Lo que digo es mi opinión y te pido que la respetes. Usted es muy sensible. No, no, yo soy sensible. Es mi opinión. Y usted entonces respete a las víctimas. Usted le dijo a Telma Fardín... No es víctima. ...cuesta en escena. No es víctima. Le dijo a Telma Fardín que era víctima de violación. Débora, no es víctima. Dijo que era una casa de brujas. Usted no respeta. Débora, no es víctima. Empieza a respetar usted a las mujeres y va a obtener mayor respeto. Débora, yo respeto a las mujeres y respeto a los hombres, respeto a los animales, respeto a los ancianos. No le falto el respeto, le estoy poniendo una situación en la cara y se la estoy visibilizando. La casa de brujas, cuesta en escena y no es víctima. Como me dijo Pia la vez pasada. Ahora te voy a contestar. ¿Usted visibilizaba situaciones? Sí, sí. Entonces estoy visibilizando algo ahora. Que puedo estar o no en lo cierto, creo que lo estoy porque si no no lo diría. Pero en todo caso, demostrame que no estoy en lo cierto. Pero te voy a contestar con respecto a la víctima. No es víctima porque el imputado no es condenado, es imputado. No les gustará, pero la sociedad en la que vivimos tiene una constitución y tiene unas reglas que hay que respetar. Entonces, si mañana en un partido de fútbol un jugador mete un gol con la mano, por más que se ha sido muy espectacular... No es lo mismo. Esto termina... Débora, por favor. Porque la doctrina de género es diferente. Ahora voy a la doctrina de género, pero te pido por favor que me dejes terminar. En segundo lugar, a la víctima sí se le cree. O sea que no... Para, 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 Francisco. Lo que pasa es que si no hay debate no tengo un programa de televisión. Pero ahora estoy contestando lo que me dijeron. Ahora voy a responder punto por punto. Si no es un monólogo y no hay debate. Voy a responder punto por punto. A la víctima sí se le cree. Se le cree a punto tal que se inicie una investigación. Si no, no habría investigación. En el proceso de nación, cuando el fiscal recibe la vista, si no confía en el testimonio de la víctima, archiva la causa. Y en el proceso de provincia, el fiscal no impulsaría la acción. Tal cual como funciona en Nicaragua. Ahora, ahora, el punto... Lo que usted dice es que nosotros no podemos referirnos a ella como víctima. Perdón, perdón, perdón. Y eso... Mariano, pero... Pablo, un segundo. No, pero dejame que te diga esto. No me dejes terminar. No me dejes terminar la idea. No, así no puedo batir. No, pero para un poquito. Nosotros... No, dejame terminar la idea. Escuchá un minuto. No, escúchame vos un minuto. Es muy cortito. Mariano, te pido por favor que poderes esto y que me dejes terminar una idea. Bueno, bueno. No, pero el minuto, dejame terminar y ahora me lo decís, por favor. Cerrá, así cierra Pablo y cierro, porque si no se tiene que ir a la dosis y yo tengo que meter los chivos, tengo que meter los cortes. No voy a poder hacer el programa, ¿no es esto? No, 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 perdimos más tiempo de lo que yo iba a decir. Exactamente. Entonces, a la víctima se le cree. Se inicia la investigación y hay que corroborar su declaración con toda una batería de pruebas. Salir a decir que la denunciante es víctima y que el imputado es acusado implica la posibilidad de que si eso no es cierto, hay una responsabilidad del que lo dijo. Y eso demuestra que está mal. ¿Por qué está mal? Que no es el ejercicio de un derecho. Porque el ejercicio de un derecho no puede constituir ningún acto irresponsable. Yo lo que quiero decir es que lo que está diciendo el doctor, lo traduzco, es que nosotros no podemos... La justicia es un tema. Que nosotros no podemos decir que Telma Fardín es víctima y que nosotros le creemos. Eso significa... ¿Nosotros ciudadanos? No, nosotros periodistas, ciudadanos, todos. Él nos quiere coartar nuestra libertad de presión. No, no, es falso. El doctor quiere coartar nuestra libertad de presión. Es falso, lo que está diciendo es falso. ¿Cuántos violadores son violadores y están sueltos? Y no son culpables. ¿Cuántos violadores son violadores y están sueltos? Un montón. Porque esta justicia es una vergüenza. Porque ni siquiera podemos hablar, ni siquiera podemos dar el nombre. Porque la justicia no nos avala. Es una vergüenza lo que está diciendo con todo el respeto del mundo. Yo fui víctima y yo lo viví en carnes propias y no me vas a venir a decir que no fui víctima. Y no se fue de Mariano. Y no me creyeron. Ni la justicia me creyeron. Uno más, uno más... Pablo, Pablo, Pablo me ha dado una ley de que censuro. Cintia me grita como si yo fuera el culpable de su problema. ¿Por qué sí fui víctima? Te creo que fuiste víctima, pero hay que probarlo porque si no sería tan simple. La ley no sirve. Pero, Cintia, perdoname que te explique. Pero vos vas a la oficina de violencia doméstica y tenés una exclusión del hogar con tu propia palabra. ¿Pero vos te parece que no es ser víctima, sufrir lo que sufriste? Los únicos casos que se condena a las personas con la sola palabra de la denunciante son en los casos de abuso sexual. No pasa en otro caso. ¿Qué pasó con Carlos Wagner? No, le pregunto. La ley no... Pero lo de Carlos Wagner es una situación completamente diferente. No sé si es tan diferente. Sí, es diferente porque estamos hablando de una persona que estuvo condenada. Y lo liberaron. Entonces ahí ya nos metemos con el funcionamiento del servicio penitenciario y la finalidad de la pena. Ojalá no te pase. Estamos un paso... Pero ojalá que no me pase. Ojalá que no te pase con alguna mujer cercana de tu familia. Pero ojalá que no te pase que acusen a un familiar tuyo diciendo me violó y salgan a lincharlo por todos lados. Con esto cierro. Dale. Con esto cierro. Si no, no llego. No me entra todo el programa. Es así cuando... Francisco, prepárense para verlo en los programas porque la verdad que genera un... Para adelante, ¿no? Un debate... No, genera un debate que... Para los programas parecieron que no podemos hablar. Me parece que quieren que hablen de él. Me parece que van los programas para que hablen de él. Es falso. Y con cosas... La verdad que son muy delicadas. Pero Mariano, me están agrediendo personalmente. Pablo me acusa que censuro gente. Sí. No, no te censuro. Estás pudiendo hablar. Yo te estoy diciendo bien. Estás pudiendo hablar. Yo te acuso a vos de linchador mediático. Vos linchás gente. Vos en polémica en el bar dijiste que D'Artesi era un violador. Y no tenés ninguna asistencia. Y vas a tener que responder por eso. Perfecto. Lo voy a hacer. Si se hacen enocentes, tienen que responder por eso. Claramente. Eso es lo que demuestra justamente... Justamente, el hecho de que posteriormente deba responder, eso demuestra que no es que existe un derecho, sino que lo existe de modo abusivo. Vamos a ver si tengo que responder, ¿eh? Bueno, lo veremos. Sí, lo veremos. ¿Lográs tu cometido? Que hablen de vos. ¿Yo por qué? ¿Y con cosas que te diste? ¿Qué estoy diciendo yo? Para mí, lo que usted ha dicho, viola, como explicaba Débora, viola lo que es la política de género en la Argentina. ¿Por qué tiene que violar la política de género? Si la política de género dice que hay que garantizar el acceso... La política de género dice que tiene que haber igualdad a acceso... No tengo más tiempo. No tengo más tiempo. No tengo más tiempo. Y aparte vos te tenés que ir. Si no, nos quedamos hasta tarde. Gracias. Gracias, Mariano. Lo vamos... Seguramente lo vamos a ver en Tratable, lo vamos a ver en varios programas, porque es un generador de debate... De prensa. ¿Cómo? De prensa, de nombre. Ustedes viven de la prensa, yo digo de mis clientes. Ya está, ya está, Francisco, ya está, Cintia, ya está. Bueno. Ya está.